Siento que generamos vínculos tan reales y tan de una amistad genuina que dejamos de lado los egos. Todos tenemos nuestros egos y en algún momento puede afectar más ciertas cosas y a veces no. Personalmente a mí me pasa que yo no sienta que esté compitiendo con ninguno de mis colegas, ninguna de mis colegas.